El colapso de esta pared derribada por las lluvias amenaza a estudiantes y personal docente del Centro Educativo Arroyofrío, el Caimito, puesto grande. El peligro principal que representa es que en cualquier momento puede haber un deslizamiento mayor y aunque no se vea tan grave, la infraestructura puede halar y puede caer a cualquier pared y puede hacer un daño catastrófico, un daño mortal. La dirección del Centro Escolar suspendió una de las aulas ubicada en la parte superior del plantel para evitar consecuencias impredecibles. Un riesgo grande para todos los niños porque aquí trabajamos desde inicial hasta octavo o segundo ciclo y hay niños pequeños que a veces pasan para estar y tenemos que estar arriba de ellos para que no se caigan. Necesitamos que vengan lo más pronto posible para que solucionen este problema. Además de eso hay otra preocupación que se añade y es que este centro no tiene vía de escape. Si ustedes ven la parte de atrás, no tiene una forma de nosotros sacar a los niños si ocurre cualquier evento de temblores de tierra, por ejemplo. En reiteradas ocasiones le han comunicado al Ministerio de Educación sobre el peligro que representa el derribo de esta pared, pero no han recibido respuesta positiva. Y como directora del Centro Educativo Río Frío hemos hecho demasiadas sugerencias a través de la autoridad de competentes, ya que este centro ha sido evaluado en varias ocasiones y no hemos recibido una respuesta contundente. El pánico y el temor también se apodera de los estudiantes. Estamos en un peligro muy grande, ya que corremos un riesgo de que si hay un temblor de tierra puede colapsar el edificio. El Centro Educativo Río Frío tiene una matrícula estudiantil que supera a los 150 estudiantes. En Jamal al Norte, provincia de Espaillat, Rafael Martínez, AN7.